Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. La gente de Rosenbrown, que vendría siendo una comercializadora de instrumentos musicales y accesorios para guitarristas, etcétera, me llamó y me dijo que me tenían una Gibson Les Paul para el canal. Yo dije, wow, me están regalando una Gibson. Mejor regálesela a los colegas y una de Rosenbrown. Pero no, me dijeron que me la prestaban para un review, como lo solemos hacer con distintas tiendas de aquí de Chile, de nuestro territorio nacional. Yo dije, ¿qué Gibson es? ¿una traditional? ¿una standard? ¿una classic? ¿una custom shop? ¿una R0? ¿una R0 estaría bueno? Me dijeron, no, tenemos una Gibson Les Paul Tribute que estamos comercializando a un millón cuatrocientos veintiocho mil pesos chilenos. Dos mil dólares vale esta guitarra. Sin IVA vale un millón doscientos, que vendría siendo como mil doscientos dólares, que es lo que se paga por esta guitarra, mil ciento noventa y nueve en Sweetwater, en Musician Friend, en Estados Unidos. Y dije, chuta, que la tienen cara. Pero la verdad es que a ellos les cuesta mucho traerla también. De hecho, hicieron un vídeo ahí de un poco como los vídeos que hago yo, explicando el valor y lo que cuesta en realidad traer la guitarra en términos de flete, bodega, personal, impuesto, etcétera. Si está cara o no está cara, eso se los dejo a su criterio. Pero la verdad es que yo les dije, pucha cabros, la verdad es que mi experiencia con las Tribute ha sido horrible. Yo tuve una en el 2012, primer año de las Tribute, fifties, con P90, bien bonita. Después tuve una Goldtop, también muy bonita. Pero la verdad que eran como guitarras de juguete y en ese tiempo costaban setecientas lucas. Entonces tú decías, gastar setecientas lucas, mil dólares en una guitarra que si bien te da como esa captura, esa esencia de una Gibson Les Paul, igual el cuerpo es mucho más angosto, es como cinco milímetros más angosto, los trastes no están tan bien terminados, algunas venían con los RoboTuners. La verdad que es como la peor época de Gibson, 2011, 2012, 2013, hasta como el 2017 los buenos las estaban puro vendiendo. Pero bueno, les dije, bajo su propio riesgo, usted me la manda, yo voy a hacer un review honesto para los colegas y voy a opinar en base a mi experiencia. Sé que hay muchos reviews de estas guitarras en internet y muchos hablan maravillas, sobre todo en Estados Unidos. No, la verdad que los compadres como que aman las Tributes porque si bien, si toda la vida que hiciste una Gibson, la Gibson es como un Ford Mustang, como que toda la vida uno quiere un Ford Mustang, ¿no es cierto? Ojalá el antiguo, ¿no es cierto? El de los sesenta, qué sé yo. Pero cuando salen estos nuevos a veces uno dice, puta ahora tienen seis cilindros, no suenan como el V8, etcétera. No es tan buen auto, pero tampoco es tan caro así como el Ferrari o qué sé yo, como una Gibson Les Paul del 59 o incluso una Custom, una R9, una R0, un Historic, una Heritage, etcétera. Entonces la gente se las compra y está tan feliz con la compra de tener por fin su primera Gibson, que están un poco sesgados en la opinión, en su opinión. Y encuentran que la cuestión suena absolutamente brutal e increíble, cuando la verdad que no tienen la experiencia de haber tenido muchas Gibson, o haber probado muchas, o haberlas tocado en distintas situaciones, llevarlas de gira, etcétera, usarlas para grabar. Entonces dicen que la cuestión es increíble cuando en realidad puede ser muy buena, pero por un poquito más te voy a encontrar algo mucho mejor. Primero que todo, la funda. Esta funda, nosotros hicimos un review hace tiempo, la verdad que son increíbles. Eso sí que Gibson ahí la está rompiendo. No preparé nada para hacer este review, todo es muy exprés, así que la voy a abrir aquí mismo. Estas fundas que son como de una especie de semi, digamos de vinil. La verdad que andan muy bien, son muy, muy, como les explico, acolchadas. Espero no dejar ninguna embarrada. Y aquí la tenemos. Oye, bien bonita, hay que decirlo. Tobacco Sunburst, igual que la del caballero Slash. Cuerpo de Kaoa. Díganme ustedes cuántas piezas ven. Yo así al ojo ya veo dos piezas, quizás tres. Tenemos las cápsulas 490 Treble y 490, ¿cómo se llama? La del Rhythm, la R, que son bien rockeras, imitan un poco de lo que es la Classic 57, pero sin costar un ojo de la cara. No hay poker chip, selector de tres posiciones. No hay pushpull en esta guitarra. Tiene los bell knobs. Tiene el pickguard de una capa. Y así se fijan, el pickguard está como cortado, así como a la rápida. Tiene una especie de binding que en realidad es como la tapa de arce, que si bien es bien, no es flameada ni nada. Es un arce como súper común. Se ve bastante bien en esta guitarra. Terminación a la nitrocelulosa, acabado, satinado. El cuerpo, miren lo delgado que es. Acá tengo una Les Paul Classic del año 2005. ¡Oh, el peso! Impresionante. ¡Ugh! Apenas me pudo la Classic. Falta gimnasio aquí. Esa pesa como 4 kilos 100. Esta debe pesar 3 kilitos y medio. El brazo, cincuentero. Es como gordito. Diapason Radio 12, igual que las originales. Escala 24 ¾. Diría que igual que las originales, pero las originales eran en escala un poquito más corta. Igual que las Les Paul modernas. Palo Rosa en vez de Rich Light. Pavo Ferro, de todas esas maderas compuestas. Baked Maple, etc. El Slap es bien grueso, hay que decirlo. La verdad que a simple vista, los clavijeros así como estilo vintage, como los Cluson. Yveson Deluxe. Brazo de Maple, a diferencia de las Kaoas en las otras. La Palo en 17. Aunque pareciera un poquito menos. No es GravTech. La verdad que, primera impresión, hay que decirlo. No se ve mal. ¿Para qué vamos a venir con cosas? Se ve a campo. Hecho de menos el Poker Chip, lo echo de menos. Los pins igual son grandes, son de aluminio. Año 2020 de septiembre, Made in the USA. Esta guitarra sigue siendo 100% americana. ¿Pagaría yo 2.000 dólares por ella? Probablemente no. ¿Hay mejores opciones por los 1.500 dólares? Sí, tienen las Gibson. Bueno, por 2.000 dólares tienen las Classic, que son muy buenas. Sobre todo las de la era de los 2000, 2000, 2001, 2003. Por supuesto, las Gibson Studio noventeras son fabulosas. Pero la verdad que, por una guitarra que está nueva, que te la vende una tienda, que tiene garantía. Es interesante que estos cabros se estén motivando en traer guitarras para comercializar. Ya que las representantes, como de Música, Fama, Gibson no les está vendiendo porque no hay stock. Ni siquiera en Estados Unidos. Vamos a ver qué nos trae el Geek Back, o la funda. Ah, miren, aquí está todo el Case Candy. Está puro hueando. Si el Poker Chip viene acá. Ahí está el Poker Chip. Yo decía, ¿cómo no vení con el Poker Chip? Read them and travel. Vamos a ver aquí qué nos manda Gibson. Transpiramos los detalles. We sweat the details. Así estoy transpirando. 7 del 9. Guitarra el 7 de septiembre del 2020. Aquí está el serial number. Inspectioned by... ¿Cómo hay que saber ahí en lo inspeccionado? Miren la firma de doctor. Pero viene ahí con sus... Ah, miren, vienen con la fotillito. El clásico esa foto ahí de las... De las guitarras cuando las están haciendo. Este compadre tenía el puesto de trabajo mucho más ordenado que el último que vimos. Vamos a ver aquí la bolsita. Tenemos la garantía de Gibson. Azulita. Y más ahí acá. El pañito que te sirve para limpiar tus anteojos. O la pantalla del computador. El owner's manual que te tiene también ahí la historia de Gibson con Orville Gibson a finales de 1800 cuando empezaron. Porque Gibson no la empezó. Les Paul. Les Paul era un artista al cual le hicieron esta guitarra para sus performance. Y tenemos también la llave de calibración. Que esta viene con la llave más mula. Con la llave chica. La otra viene como con la llave bicicleta que tiene un montón de cuestiones. Y además viene con una correa Gibson. Que no tiene ni un brillo. Pero igual solo que te la manden. Con el logo antiguo. La Gibson Les Paul Tribute. Un modelo que se lanzó el año 2012. Y a la fecha han habido algunos cambios. Ya no hay tantos modelos como las Goldtop con P90, las 50s, las 60s, las 70s. Como que Gibson achicó un poco la gama y le puso un poco más de empeño. Por lo menos se nota. En los próximos videos la vamos a probar con algún guitarrista. Probablemente Tío Domingo que tenía ganas de probar una 2020. Así que estén atentos. Sígueme en Instagram. Guitar-Bajo Express. Suscríbanse al canal si es que no lo ha hecho. Ponga ahí la campanita y las notificaciones. Apoya un piquito a que este canal continúe creciendo. Así las marcas y las tiendas me siguen mandando cosas. Y yo les puedo hacer reviews honestos. Para ver si a ustedes les sirve. Y lo más importante. Probe las guitarras. Si usted va y la prueba y le gusta. No me haga caso. Lo más importante es su opinión. Gracias colegas. Y nos vemos en un próximo video o review. Chau chau.